Hola, hola, mi nombre es Maki Colores Espero que se encuentren muy bien Y que hayan tenido una excelente semana Sé que todavía no acaba Pero de lo que resta sigan teniendo una excelente semana Primero que nada les había dicho que según iba a estar varios videillos En el otro set Que es igual parte de mi casa Pero no, regresé a mi antiguo set Que es mi cuarto Y les quiero decir que Como dice acá abajo Les voy a dar unas ideas que cuando estén aburridos O aburridas las puedan poner en práctica Yo las pongo Sé que no es nada del otro mundo Sé que no son como que las ideas Que wow, Maki, que impresionante No, lo sé, lo sé, lo sé Pero esas ideas yo las ocupo Entonces me gustaría que las hicieras Si no las haces Y ya Si les gustó este video Te invito a que te suscribas a mi canal Donde digas suscribirse Y si me quieres dejar un comentario Así, un comentario Acá abajo Y vamos a ver las ideas La primera idea es ver una película Una serie, videos en YouTube O inclusivamente ver la televisión Yo estaba viendo una película Que es la de Pijamada Y se las recomiendo muchísimo La segunda idea es estar en la computadora Viendo videos, un blog O estar en tus aplicaciones favoritas Vamos con la tercera idea La tercera idea es estar leyendo una revista Que es algo cortito Pero te entretienes muchísimo O puedes estar leyendo un libro Que igual es un poco más largo Pero te entretienes La cuarta idea es pintarte las uñas Pintarte las uñas es la manera de perder tiempo Pero te diviertes haciéndolo Y la última idea es cantar y bailar Que es una de las que me gustan ¡Suscríbete al canal!